Bueno familia, ya ahora vamos a un lugar que se llama Ixtapa se llama. ¿Cómo se llama? Ixtapa. ¡Hola! ¿Dónde salda Plata? Plata. Ah, ¿dónde salda? Probablemente... ¿Aquí a la lata te puede importar? No, no, no. Ay, qué hora de comer. Aquí vamos a comer. Aquí vamos a comer. Aquí he probado los que me gustaban. Ok, esa es la parte de las comidades. Hay mucho también. Comida corrida para todos. Esto está cerrado. Un poco de todos. Todavía no sé qué queramos comer. Por aquí lo ha... El mercado ha dado afuera. Oh, aquí te hacen comida. Ah, esa parece buena. Aquí parece. Vamos a ver qué hay. Pregúntame. Aquí parece. Vamos a ver qué hay. Pregúntame. ¿De chicken, de pollo? No, no, lo conocemos. No, no, lo conocemos. Es verde, es rojo y es verde. Ah, yo quiero... Las dos son buenas. Si tiene relleno de puerto. Oh, son tortas. Para mí un relleno. ¿O aquí o si no la señora? No, esto me piensa la pinta. Para mí un relleno señora. Uno por favor. Me lo veo. 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 Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. No, se puede... Ah, ok, está bien adelante. Sí, no, estos son lugares que mejor... Es mejor pasarse sin ver, sino... Ah, mira que chocolate... Wow... Chocolate amargo. Eso es 100% amargo. Wow... Con el calor que hace es un ideal para verse en los negocios que tiene aire acondicionado. ¿Cómo se llama la marca? No, no hay... No hay... No hay... La ciudad de México... No manches... Ah, no, es guau... No, no manches, güey... No, es guau... No manches, guau... Qué cabeza es esto... Esto es feo, eh... Oh... De aquí es un localito... Descansa un poco... ¿Ahí qué? A ver si hay... Porque aquí no encontró nada... Aquí hay un banco... Ahí hay cosas... Miren este jardín... La han hecho bien, eh... Wow... Miren... Eso es un árbol... Quién sabe... Está medio destruido aquí... Oh no... No hay nada... Intercambio... Esa es la calle lateral... Eso me parece que no hay nada... Aquí no te venden ninguna chancra... Bueno, regresamos... Vamos a la familia... Aquí te venden... Artesanía... El localito con toda la gente que come... Ah... Hay que vender su culete... Ah... Otro puesto de artesanía... Si parece un negocio... Está cerrado... Ah... Creo que es ese... Suposo... Foreman... Hay algo... Foreman... O... For me... Es el día del chiste... Está cerrado... La familia no está ahí... Es el otro localito... Y aquí... Parece que no... Ah... No hay... Hay otro... Ah... Ahí está la familia... Y se le daron la vuelta... Tengo que admitir... Que aquí... Olé... Es un lugar gigante... Con esto sí te protege... Hola... Hola... Buenas tardes... Mañanas... Tengo uno canal... No hay... Mmm... Tenemos el Melisa... La que hay... El número 2... Mexicano... Si... Son todos bien bonitos... Esa me encantaba... Pero son todos chicas... Bueno... Yo tengo... Hola... ¿Cómo estás? ¿Y de dónde vienes? ¿De Italia? ¿De Italia? ¡Oh sí! ¡Qué bueno! ¡Esto me gusta! ¡Qué bueno! ¡Nos podemos comunicar bien! Creo que son buenos... De caminar seguro... Mira como son... Sientelo eso... Sientelo eso... Siente así que suavecito adentro... Ah... Ah... Siente el cuerpo... Exacto... No... ¿De otro pomo o no? Este... Préstamela... ¿Eso? Este palito... Le vas a poner un abuelito aquí... Es el nueve... ¡Oh! Ya llegamos al diez... El cinco... El cinco... Ah... Yo ya te lo hice... Pero tú me lo borraste... Oh... ¿Aquí qué hay? Ah... Aquí continúas... Oh... ¡Cuánto continúas! Aquí hay cosas típicas de México... Ah... Sí... Ah... Aquí hay parte... Vamos a ver... Bonito... Todos los locales... Todos los locales aquí... Son bonitos... Sí... Sí familia... ¿Cómo le parece? Está... Que... Me relaja mucho un día... Aquí eh... Los consejos... Ese es el mercado artesanal... De... Vamos a ver... Es pequeñito... Cariñazo... Marcinano... Ya... 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 Ó... Miren que canitos... ¡Miren que canitos! AI! Es el otro puesto, Mercado Turístico de Artesanía, eso es el Mercado Turístico, aquí hay el hotel gigante, a ver, pues tomamos una pestaña, ¿qué es eso? Aquí está, hola, buenas, esa es la playa, es bonito, vamos a verlo más cerca, Sí, sí, también, lo han hecho bien, no es turístico, pero lo han hecho bien, sí, no está mal. Aquí es para toda la información, para quien lo sabe, cuando hay corriente que se va a abrirse hay que siempre irse delante, Entonces no irse contra la corriente, siempre irse a izquierda o a derecha, después ya la corriente se va y puede regresarse. Ya es el momento de saludarnos, adiós, bye familia, bye, bye, a la próxima, chao. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!